Usted dirá que somos muy mal pensados, pero después de ver lo que hemos visto durante varias décadas, sobre todo en los últimos sucesos, el uso de cajas chinas, ese acto por el cual su atención es captada para un lado mientras suceden cosas por el otro, se ha dado a conocer que Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, fue detenido en Panamá. Así, el hombre que rigió los destinos de aquella entidad del 2011 al 2016 y miembro del Partido Revolucionario Institucional fue detenido y fue detenido después de que se le siguió una serie de investigaciones y principalmente para tratar de detenerlo por desvío de dinero. Esa es la causa por la cual se le está persiguiendo. Pero llama la atención que precisamente en estos días en la cual los resultados preliminares que se han dado a conocer en el Estado de México hablan de un virtual triunfo del candidato del Mazo sobre Delfina Gómez y sobre todo el encono que esto ha generado a nivel nacional, este resultado preliminar y lo que seguramente veremos en los próximos días de la judicialización del resultado, se trae a colación la detención de un exgobernador que va a permitir desviar de cierta manera la atención de los analistas, de los medios de comunicación y de un buen sector de la población. ¿Usted tiene la última palabra? Sí, está usted de acuerdo con nosotros en el sentido de que esta es otra caja china que muy oportunamente se lanza el día y el día después de los resultados en el Estado de México la elección. Que acaparó la atención nacional, una atención en una elección estatal que no se vea visto, muy similar a lo que se ve cuando sucede una elección presidencial. Bueno, pues veremos y diremos, usted nos dirá si está de acuerdo o no. A ver Pérez Rojas desde su casa, sabersinfin.com. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.